Se paró el ruido en el área de la estación Es perdón, una canción en un rincón de corazón Son de aquí, son allá, se fueron sin poder hablar Su familia, somos todos y nunca vamos a olvidar Amigo, contigo tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Canta, contigo canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Un aplauso Por la tierra y por el mar Yo estaré, tú estarás Y nunca nos podrán callar No nos va a quitar La esperanza de vivir En un mundo sin temor Donde podré ser feliz Amigo, conmigo Tú puedes contar Tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar Hoy estamos aquí, te queremos cantar Los niños queremos la paz Los niños queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar Hoy estamos aquí, te queremos cantar El mundo quiere estar en paz Canta conmigo, canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz Canta conmigo, canta, gritaremos va hasta allá Ven y dame la mano, el mundo quiere estar en paz El mundo quiere estar en paz El mundo quiere estar en paz ¡Eso! ¡Cuarto aplauso para Luna!